Son moradores de la parroquia checa. Llegaron a la audiencia de apelación del dirigente Mario Fajardo, quien es acusado de supuesta obstaculización de la vía pública, oponiéndose a la construcción del sistema de agua Chulco-Soroche, de parte de Tapa. Digan la verdad, no confundan al colectivo, hasta a un fiscal que se presta para mentir. Meses atrás, luego de varias mesas de diálogo, para restablecer el orden en esta comunidad, dan cuenta que la obra permanecería parada, perjudicando a cientos de usuarios, quienes esperan por primera vez contar con el líquido vital. Inclusive, hubo fuertes enfrentamientos entre lugareños y personal de la policía, ya que temían que con la construcción de la nueva planta, afectaría las redes del sistema comunitario. Comunitario de agua potable de checa. Los comuneros ahora exigen que la planta se la construya en el menor tiempo posible, que beneficiará a cinco parroquias rurales, con una inversión de 7 millones de dólares. De todas maneras, son los jueces los que tendrán la última palabra a fin de decidir. En mano de los jueces está terminar con este tipo de enfrentamientos. Santiago León, El Informativo. De nuestro sistema comunitario de agua potable de checa. ¡Gracias!